Al igual que las historias originales, los exitosos remakes de algunos melodramas también nos han conquistado. Aquí te dejamos los mejores remakes de tus telenovelas favoritas. Es que nosotros los pobres, lloramos un chorro más que ellos. Mariela del Barrio. La popular telenovela mexicana protagonizada por Thalía es un remake del melodrama de los 70. Los ricos también lloran. En 1995, la reina de las telenovelas mexicanas, Thalía, asumió la gran responsabilidad de interpretar el papel que en 1979 fue encarnado por la diva de divas, Verónica Castro. No se puede hablar de cuál versión fue la más exitosa, pues hoy ambas telenovelas son un referente de los dramatizados mundiales. Yo jamás andaría con un muerto de hambre. Ruby. La historia de la mujer más descarada de la televisión ha sido adaptada en cinco ocasiones. La versión original se estrenó en 1968 y fue protagonizada por Fanny Cano. Pero 26 años después, en 2004, se realizó la versión más popular bajo el mismo nombre, con el protagónico de la guapísima Bárbara Mori. Este remake es una de las telenovelas más exitosas de la historia. En 2020 se emitió el último remake de Ruby, pero no tuvo el mismo éxito que las versiones anteriores. No la necesito ni yo ni mi hijo. Simplemente María. Esta producción es un emblema de las telenovelas. La versión original es peruana y se emitió en 1969, protagonizada por la primera actriz, Xavi Kamalich. Y fue bastante popular en países como Guatemala, Venezuela y México, siendo este el último país que realizó la versión más conocida y exitosa. El remake mexicano se estrenó 20 años después, en 1989, y llevó el mismo nombre, Simplemente María, protagonizada por Victoria Rufo. Tanto es el éxito de la novela que se realizaron siete remakes y una película. ¡Qué costurera! ¡Te voy a matar! ¡Ay, la voy a matar! Floricienta. La historia original es una producción argentina estrenada en 2004, que tuvo como protagonista a la conocida actriz Florencia Bertotti. El éxito de Floricienta fue tanto que llegó a ser emitida en más de 70 países. Y aunque hasta el momento ninguna versión ha logrado superar su popularidad, el remake mexicano de 2007, Lola Era Hace Una Vez, sí fue bastante popular en el país azteca. Su protagonista fue Isa González, quien hoy es una de las actrices más cotizadas del momento. ¡Luz Clarita! ¡Luz Clarita! La telenovela Chispita, emitida por primera vez en 1982, tuvo como protagonista a La Pequeña Lucero. Y tiempo después, en 1996, en base a la idea original, se realizó el exitoso remake Luz Clarita, con la actuación estelar de Daniela Luján. Y tuvo un rotundo éxito, siendo traducida a idiomas como el portugués y hasta el ruso. Hoy esta historia infantil es una de las telenovelas mejor vendidas de México. ¡Qué pena, ¿no? Yo soy nadie, un profesor de matemática no más. Francisco el Matemático. La novela colombiana emitida en 1999 fue muy popular entre el público juvenil, tanto que su éxito llegó hasta México, país en el que hicieron su propia versión. ¿Sabes de cuál se trata? Clase 406 fue el remake mexicano de esta historia, que tuvo un gran éxito en Latinoamérica. Y con cuatro temporadas sirvió de impulso profesional para actores y actrices que hoy en día son muy populares como Dulce María, Anaí, Aarón Díaz y Poncho Herrera. ¿Entonces qué hace preguntando? ¿Qué yo qué hago? Pedro el Escamoso. La comedia romántica Pedro el Escamoso, desde su estreno en 2001, traspasó fronteras. Estuvo estelarizada por el galán Miguel Baroni. Ganó decenas de premios y tuvo su famoso remake mexicano en 2007, bajo el nombre de Yo amo a Juan Quarendón, protagonizado por Eduardo Santamarina. Es tan buena la historia y la actuación de ambos actores, que tanto el original como el remake fueron muy populares entre el público latinoamericano. Pasión de Gavilanes. Es la novela más exitosa de todos los tiempos, y desde su estreno en 2003, no ha habido otra producción que logre superar su arrolladora popularidad. Protagonizada por Dana García y Mario Cimarro, hoy sigue vigente. De todos sus remakes, solo uno tuvo éxito. Se trata de Fuego en la Sangre, un proyecto mexicano cuyos protagonistas son la inolvidable Adela Noriega, Eduardo Llanes y otros talentosos actores. Que a pesar de su popularidad, no se logró superar el éxito de Pasión de Gavilanes. La usurpadora. La telenovela original es una producción venezolana que lleva el mismo nombre, estrenada en 1971 con el protagónico de Marina Baura, en el rol de las gemelas. La historia del melodrama es tan buena que ha tenido cinco remakes, pero el más exitoso y que incluso logró superar la popularidad del original, es la usurpadora mexicana de 1998, protagonizada por Gabriel Spanik, quien alcanzó fama mundial al dar vida a los personajes de Paulina Martínez y la malvada Paola Bracho. Patito Feo. Una historia sobre la importancia de la belleza interior conquistó al público en 2007. La telenovela argentina sumó increíbles niveles de audiencia en todo el mundo, y lanzó al estrellato a sus protagonistas Laura Esquivel y Brenda Aznicar. Su remake mexicano Atrévete a soñar llegó dos años después en 2009, y también fue un éxito rotundo en Latinoamérica, enganchando sobre todo a los más jóvenes. Además, tuvo como protagonista a Dana Paola, quien actualmente es una estrella de las series de televisión. Te dejamos un Rebelde Bonus. Rebelde Way. En 2002, Argentina quedó cautivada con la telenovela juvenil Rebelde Way. Gracias a su popularidad, los protagonistas formaron la banda musical R-Way. Tuvo hasta siete remakes, pero solo una producción pudo superar el éxito de la historia original. Seguro ya sabes de cuál estamos hablando. Sí, nos referimos a la versión mexicana, Rebelde, que se emitió por primera vez en 2004, y fue un boom mundial. De ahí surgió la famosa banda R-B-D. El éxito de la novela es tan grande que hasta hoy la siguen transmitiendo. Algunos prefieren la original y otros se quedan con el remake. Lo que no cabe duda es que ambas historias nos cautivaron. Cuéntame, ¿cuál de estas telenovelas es tu favorita?